Más despacio, apenas en los movimientos. Sí, 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 más despacio, yo pido más espacio, o sea directamente mi mente en el espacio. No me entienden que yo tengo tres y con mi fluidez, rimo cual batracio, es que ejercito cual gimnasio, es que en Asia yo rimo así, por eso no me entienden que no me sacia, yo tengo la sustancia que le falta a los MCs de rimar así. Como yo rimo, así que entienden mi cerebro, lo enuebro y lo exprimo, o sea me lo enebro, se me trancó la modulación que no modula y articula es porque le falta improvisación, así que lo rimo rimando forma de prisa, partimos directamente de Uruguay hasta a Suiza. Como dije en la anterior, falta la suerte, más rico la ginebra y el mate que está muy fuerte, dale. No, no. No punéis y excepto con los vä Firinos que nos estamos hablando. No, no, no. Si te veux ver si se ha otros MCs que are mental que hemos tenido, esperamos tener la voce que lo que tenemos, pero no no invadiré. Pero no Altậmpracio, realmente no es dodgeo, no es así, la ciencia. Esto está muy prácticamente con Bright Beach, ahora no es nada. No es prácticamente proceso, es seguramente bien, no etc. Ahora no es más digital de este Pero vamos a hacer algo más. Tossos 스 en facilitar las bases, le tienen unas gam히 bien y differentas. Así que, lo digo, y a la gilada ni corte, al contrario yo voy a tirar y a brincar como un resorte y a brillar, porque no tengo el consorte, esto es una cancha pero el hip freestyle es nuestro deporte, lo entienden así, ya riman los MC, si pueden entender muy bien lo que vengo desde que nací, yo voy a cantar aquí con tanto frenesí, disparo más bala que a los ejércitos nací, sí, para esto yo presto honesto y no entienden su olor del tumor, es muy funiesto porque, lo rimo y lo improviso, por eso a mi amigo ya lo nacionalizo, así que, lo canto y acá ya es lo que veo, no entienden mientras tanto acá cuando yo vengo y rapeo, no entienden que con la rima yo ya lo noqueo, no importa la apariencia, acá no se dan cuenta quién es el europeo. Yeah. Who's the european, who's the colonizer, who's the one who wanna know a lot, now it is not so fine when they can hide it, but the truth is that we confide in truth, well we can spit the truth, now you can see that we was in and you, yo we end in those, we messing with foes, but if they wanna look, now listen, we can let it just roll, we bring the youth to another level, let them behold the truth, none of us are in trouble as long as we keep on going, we are the chosen, and I don't mean like religiously or racially, I mean the truth is, just take a taste from me, who's got the ace in sleeves, who's got the real power, white privilege is something that I must acknowledge, therefore I will show you why we keep on going, no matter what we are part of a global tribe, and acknowledge the African roots that they took from, and to look to them, but listen now, you know that we keep hip-hop, we keep moving with